permítame platicarle hoy una anécdota sucedió en palacio nacional no hace mucho había una reunión del gabinete de seguridad en la cual participaba pues ya sabe usted los secretarios de la defensa de marina de gobernación la titular de seguridad ciudadana todos los que están involucrados en brindarnos seguridad durante esta 4t ya ve usted que está muy bien y hay un tema en el cual no se ponían de acuerdo en este tema todos dan su opinión pero no llegaban a ninguna conclusión hasta que intervino el presidente de la república y dijo llamen al experto y él nos va a ayudar a resolver esta situación todos se volvieron a ver y dijeron quién quién es el experto se supone que aquí estamos quienes sabemos del tema bueno es un decir y entonces pidió el presidente a su secretario particular el señor es que le marcada a andy lópez obrador perdona andy lópez beltrán a su hijo claro la cara de sorpresa de todos los asistentes pues se quedó así y que cree que si le llamaban andrés andrés mandó el juniors y que cree que dio la solución y esa fue la que se puso en práctica de tal tamaño es la influencia de este otro júnior de lópez obrador que como le he venido platicando en diferentes entregas está metido en prácticamente todos los negocios habidos y por haber y todos es todos comisiones recomendaciones no tiene usted idea si lópez obrador pretende pasar a la historia yo creo que esa ambición va a quedar sepultada por la corrupción de sus familiares muy en especial a de sus hijos la de sus hermanos la de sus primos de todos de eso y otros temas del platico hoy en www.indicepolitico.com espero lo lea soy francisco rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos muchos días